Esto es DJ Joan Eri y DJ Uswin, la combinación Macabra Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisieras separarlos Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa El sol, a la punta de la mañana, el sol, que bonito es contemplarlo cuando nace en la montaña El sol, que nos trae un nuevo día, el sol, con sus rayos luminosos, de calor y de alegría Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisieras separarlos Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa Música Esto es DJ Joan Eri y DJ Uswin La combinación Macabra Esto es DJ Joan Eri y DJ Uswin La combinación Macabra El mar, me gusta mirar de lejos, el mar, contemplar el horizonte, donde se une con el cielo El mar, es algo maravilloso, el mar, refrescarnos con el agua, en los días cabroso Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisieras separarlos Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa Calor, en la lumbre de tus labios, cuando están junto a los míos, no quisieras separarlos Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna de la playa Calor, besando tu piel dorada, bajo el manto de la noche y la luna 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 de la noche y Música Esto es DJ Joan Nelly Y DJ Joan Nelly La combinación macabra Los reyes del manco Música Música